La reforma fiscal 2014 generó más daños en México, la formalidad de las empresas es una tarea La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de México, la transparencia gubernamental continúa siendo talones en México, las leyes antilavados Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo, arroba, solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter Arroba, solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios Ok, entramos muy buenas tardes en este martes, el 23 de noviembre del 2020 Todavía en medio de esta pandemia y de este encierro en semáforo rojo Le doy la más cordial bienvenida Gracias por escucharnos y estamos en una emisión más Mi nombre es Manuel García Y le doy también la bienvenida a Luis Enrique Gutiérrez Casas Que ya lo conoce Buenas tardes, buenas tardes a todos Creo que ya te conocen por todos lados, ¿no Luis? Eso dicen Desde cobradores Alumnos, ¿no? Oye, buenas tardes Luis Ahora sí, una semana Fíjate que platicaba antes Antes de que llegaras tú ahí con A la línea Con este Alejandro Que una semana muy movidita Especialmente hoy Hoy, digo, al margen de las elecciones en Estados Unidos Que también van a tener una repercusión a nivel nacional Y evidentemente a nivel local, ¿no? Por la cercanía que tenemos con Estados Unidos Pero también por el nuevo decreto que está por publicarse O bueno, por darse a conocer hoy en la tarde de gobierno del estado En estas nuevas medidas para reducir la movilidad de la ciudad Porque se queja acabada Y desde el, digamos, desde Desde la enfermedad Que realmente este semáforo rojo no ha funcionado como esperaban Nada más el 30% bajo la movilidad Bueno, de hecho Estamos en una situación muy complicada Compleja en sí misma Porque pues hemos dado la nota nacional De ser no solo el estado Sino particularmente el municipio Con un mayor problema En el sentido de las tasas de contagio Pero también las presiones al sistema sanitario A la capacidad hospitalaria Y es importante comentar en este sentido Que pues sí, pueden haber varios factores que lo expliquen Nuestra colindancia con una ciudad como la de Paso, Texas La cual también tiene altísimas tasas de contagio en estos momentos Pero también vamos a decir La actividad económica en sí misma Una actividad maquiladora que prácticamente Pues llegó otra vez a un pleno A un pleno de funcionamiento Pero particularmente lo que aquí llama la atención Es el que la vida de la ciudad parece que no está afectada por la pandemia Es decir, si hay una verdadera En este caso falta de Desde conciencia Pero particularmente de credibilidad En torno a que es una situación complicada Y entonces pues en la ciudad estamos Viéndonos afectados por esto Y más aún Lo que llama la atención es que Si hacemos en lo general A una crítica A los tres ámbitos de gobierno Porque Que tienen que ver con la capacidad hospitalaria Independientemente de los fallos Que pueden tener Que puedan haber tenido En términos de estrategia O de financiamiento O lo que fuese en este momento Pues es que En ningún sistema Hospitalario del mundo Ya lo vemos con Francia Por ejemplo con España Que a pesar de que Tener toques de queda Propiamente como en el caso de Francia Pues todo el mundo está peligrando La capacidad hospitalaria Se está sobrepasando La propia capacidad Pues aquí lo está ocurriendo Y en la medida en que no respetemos Esto del semáforo rojo Pero además nuevas medidas En ese mismo tenor Pues nunca vamos a tener Una capacidad hospitalaria Vamos a decir A la altura De los retos de esta pandemia Claro Digo al final del día Ningún país tiene la capacidad Para atender esto De golpe todos Definitivamente Ni de golpe Con estos altos crecimientos Y cuando ves que Bueno yo Lo que leo algo En lo que es La prensa En los medios Y si Y si es cierto Lo que se dice Bueno esto De De que se Insisten Estar haciendo reuniones Y reuniones festivas Los fines de semana Bueno Eso ya nos da Una idea clara De que no estamos Entendiendo el problema No claro Y no es culpa del gobierno Ahí sí Porque mira Había un comentario Sobre todo Una amiga decía A ver Hay dos grupos Los que por un lado Están privilegiados Y pueden llevar su trabajo Desde la casa O no tienen problemas Digamos para cerrar Y guardarse en cuarentena Y otro grupo Que tiene que salir a trabajar Y que no tiene A lo mejor la ventaja De estar trabajando Lo que es entendible Lo que lo hemos aceptado Y además Es convencible Y lo pintaban Como si fuera a lo mejor Una lucha Entre esos dos grupos Pero no Hay un tercer grupo El que mencionas Que son los que están Haciendo las fiestas Y que necesariamente Están exponiendo Porque Al final del día Ni es su negocio Y terminan Perjudicando a mucha gente Yo creo que Eso es lo que Deberíamos tomar conciencia Como bien dices ¿No? O sea Sí Ya Se había alcanzado Vamos a decir Un límite promedio De atención En el que parecía Que estaba manejable La pandemia Incluso a nivel nacional Todavía parece Relativamente manejable Pero hay regiones Y particularmente Del estado de Chihuahua Donde esto Ha salido de control Entonces A nivel nacional Todavía parece Que es relativamente manejable En términos de capacidad Hospitalaria Pero aquí Aquí ya no Aquí es Ya se llegó A la saturación Y cómo podemos esperar Una inversión En lo general Pero además Inmediata Para poder Vamos a decir Atender Todos estos problemas Que mucho Vario de ello No Obviamente No quiero decir Que la misma pandemia Tenga Pues sus efectos Sus problemáticas Dentro de De esta población Que necesariamente Tiene que ganarse La vida ¿No? Diariamente Pero ¿Cómo es posible Que pensemos Que vamos a tener Una capacidad Que debemos tener Una capacidad Hospitalaria Para Vamos a decir Para atender Las fiestas ¿No? De todo Sí Desde la irresponsabilidad O sea Porque el problema Aquí Y bien lo habíamos Dicho desde un principio Era económico ¿No? O sea Económico en el sentido Para las empresas Pero económico Para el ciudadano Que tiene que trabajar Y llevar dinero Y al final Era el problema De salud Contra el económico ¿Y cuál tenía Que prevalecer? Pues evidentemente La salud Pero a veces No es posible Claro Pero hay protocolos Y bueno Seguramente No todos lo cumplen Pero protocolos En términos De las Vamos a decir De los negocios ¿No? La vida La maquiladora Seguramente No todos No todas Las plantas Lo tienen Pero en su mayoría Seguramente así es Están respetando Ciertos protocolos Negocios también Y eso tiene que ver Con esa actividad económica Pero ¿Cómo ¿Cómo Este Atender El El hecho De que no se sigan Estos protocolos Ni Estos Ni este encierro Entre comillas Esta cuarentena De población Que francamente No tiene a nada Que salir Claro Y además Fíjate ahora Que mencionas Los protocolos Hay que recalcar Que el protocolo Ayuda a disminuir El contagio Pero no lo evita Claro Eso es muy importante Decirlo Es como la La mascarilla La La Pero hay que seguir Esos protocolos Claro Porque mucha gente Dice voy a seguir La actividad Pero claro Claro Con todas las medidas O sea Pero eso con todas las medidas Es un arriesgo No claro No claro Porque sales Y incrementas Grandemente La probabilidad De contagio De contagiarte O de contagiar A alguien O sea Ya por el propio Hecho de salir Y sigues Sigues los Este Si no salieses Pues la probabilidad Es mínima Pero ya sales Y haces que la probabilidad Se le ve Se le ve bastante Y pues ahí está Claro No, no Y el problema Te digo Se puede convertir En una historia De terror Dependiendo De la persona A la que llegue A contagiarse Y ahorita Por lo que veía Ya ves que se ha convertido Un viacrucis Andar consiguiendo Pues un lugar Para atender A las personas Claro O oxígeno Sí Sí, sí Incluso Si tú tuvieras Que estar en tu casa Este es un asunto Pero eso nos lleva A lo Bueno Es lo primero Obviamente La inconsciencia A lo mejor De muchos ciudadanos Que no estamos Criticando aquí Una persona Que vaya a salir A trabajar Porque se entiende Sino personas Que a lo mejor Sin tener que salir A nada Salen Porque simplemente Están hartos De estar encerrados Eso es un hecho Pero ahora Lo que viene Es Y yo creo Que es complejo El ser humano Estaban reportando Que en algunos Este Tiendas Hay mucha gente Que está haciendo compras Creyendo Que las tiendas Van a estar cerradas Los fines de semana Que por alguna razón El decreto Y me decía Alejandro Que él había leído Una nota Que se decía Que iban a cerrar Las tiendas Y todas las actividades El fin de semana Cosa que hasta ahorita No está confirmada Son meros rumores Y evidentemente No hay nada cierto Hasta hoy En la tarde Van a dar Sí Y vamos a decir Esperemos Yo asumo Que van a estar abiertas Una serie De negocios De negocios Que tienen que ver Con la distribución De productos esenciales Yo asumo Que será así De hecho Eso no No es Tanto el problema El problema fundamental Es que hay otros negocios Que no son esenciales Que abren Y otro De población Que está circulando Sin Sin que tengan La real necesidad De hacerlo En este momento Claro Yo creo que el sentido O la preocupación De ese decreto Va a ser para todo el Estado Porque nosotros Ya teníamos las medidas Ahora lo están ampliando Bueno Sí se menciona Que lo del fin de semana Es Porque seguramente Va a haber restricciones El fin de semana Es para las grandes ciudades Del Estado No para todo el Estado Pero para las grandes ciudades Bueno ya Ya leeremos Pero Yo insisto mucho En que Estamos en una situación En que La responsabilidad No es gubernamental Y es que Yo leo Incluso de gente Que veo Que Que ha sido Normalmente Muy racional Crítica Como Echando la culpa A los gobiernos Y aquí voy a decir A los gobiernos Cuando dices Espérate Si el problema En este momento Es que nosotros Bueno Como sociedad En general Pues no queremos Respetar Hay un semáforo rojo Que nos está respetando Pero luego Bien va a haber Un decreto Que yo no sé Quien lo va a hacer Respetar También Es decir Ahí estaría Porque toque de queda Como tal Pareciera que no No va a ocurrir No claro No Sabes que aquí Por cierto Artur No lo saludamos Pero ya me está recordando Su presencia Artur Buenas tardes Nos está mandando a corte En la primera Ahorita regresamos Pues Así es Yo la verdad No No creo Que Evidentemente Vayamos A un cierre total Incluso De las actividades Esenciales No va a ocurrir Yo no lo creo Pero me preocupa La actividad O la actitud De 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 la gente ¿No? Que Así en un momento Salió corriendo A comprar papel de baño Y ahora sale corriendo A comprar carne A comprar Lo que sea Pensando que se van a encerrar Durante un mes Y que no vas a No vas a volver a ver La luz Del día Hasta que pase un mes ¿No? Que obviamente Es irracional eso No creo que ocurra Y no creo que venga El decreto En ese sentido Pero Pero si yo siento Que debería Haber ya Gobierno del Estado Haber Difundido Noticias Para decirle Hay tranquilos Y dar certidumbre De que estas cosas No pasaran Si Luego parece ser Que han andado Circulando una Si Esta falsa Un decreto falso No Está viendo que la gente No lee ¿Cómo se le ocurre Que la gente Al final va a leer Oye esto puede ser cierto Si no haces caso Ya por lo pronto El daño Lo pueden hacer O sea Si Con cualquier cosa Los puedes provocar Ahora imagínate Mandando algo De ese tipo Pero bueno Oye Este Si quieres hablamos De algunas cosas De la economía Con respecto a esto Y luego De las elecciones De Estados Unidos Las elecciones ¿Tú cómo ves? ¿Biden O Trump? No pues yo quisiera Que ganara Este Biden O Biden Pero 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 no votas Pero al final Yo no voto Ni voto O sea Ni Ni decido Vaya Ni voto Estaba leyendo Un artículo Del país Sobre eso Que Está ¿Qué? De 1 a 6 Probabilidad de que gane Trump O sea Pero tenía menos Probabilidad de la vez pasada El problema es ese Que las probabilidades Estaban a la mitad De lo que estaban Las pasadas Entonces ¿Quién sabe? O sea Yo también pienso Que Biden Pero No descartar Es más No me sorprendería Si No, claro, claro O sea Ni siquiera diría Ay Fraude Nada No me sorprendería Nada Pero Sabes que Lo que me da la atención Es que al final Trump Normalmente Los presidentes En la reelección La ganan Normalmente Es casi Pues prácticamente Bueno George Bush Padre No ganó No bueno Pero hasta el hijo Bueno Estamos ya El hijo sí ganó Sí Estamos ya De regreso Estamos aquí En solo negocio Estábamos hablando presente De algo de las elecciones De reelecciones Que como sabrán todos Hoy es el día De votación De votación En Estados Unidos Como dice La ley de Norteamericana Que se hace El primer martes Después del Bueno El martes Después del lunes Del primer lunes De noviembre Así dice Que se debe de hacer Las elecciones No dice el primer martes De noviembre Curiosamente Pero bueno Este Decías Luis Enrique Estábamos aquí Con algunos Temas en cuanto a la economía ¿No? De derivado De esta Sí Pues mira Es que siempre Vienen estos Indicadores Pues de muy cortísimo Plazo Cuando digo esto Es que Tienden a Ser volátiles Tienden a Nosotros Ser muy Cautos Con las expectativas En torno a ellos Aunque Cuando así están Pues parece Que la tendencia Se ha mantenido De algunos de ellos Hablo del tipo De cambio No solo se ha mantenido Estable Sino Se va Recuperando Lentamente Es decir Hablo Las remesas Hoy se informa Que se tiene El récord De mesas De envío De remesas Los semigradólares Como le dicen A nivel nacional Prácticamente Acumulados 30 mil millones De dólares De enero A septiembre Pues eso es muy importante Es decir Dos indicadores Que eran De los que se ponían Como focos rojos Están Vamos a decir No Están mostrando Una tendencia Positiva En este último Trimestre La economía Creció Creció Hasta un 12% Con respecto Al 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 Periodo Del año pasado Pero bueno Pero del trimestre Pasado Y eso Pues nos Nos lleva A que Francamente En el contexto En el que se esperaba Que estuviese La economía mexicana Pareciera ser Que va a terminar El año En términos Económicos Sí De manera negativa Sí Con Los lastres Propios De lo que El cierre Pero Pero no Con No con los extremos Que se anunciaban Este De tragedias O Que se anunciaban Porque hubo Casas consultoras Que proyectaban Prácticamente Incluso algunas Hasta un 18% De caída De la economía mexicana Entonces Cuando yo te decía Oye Hay que esperarnos Poquitos No podemos Entonces pareciera ser Que Que sí va a estar En lo que Originalmente Se Se previó Del 6 Al 8% Negativos Menos 6 Menos 8% Negativos En la economía mexicana Bueno Bueno Es que la pregunta Luis No era Si íbamos a caer Es ¿Qué tan profundo Vamos? No, no, claro Pero era evidente Este es un año perdido No hay ninguna Sí, nadie De discusión Yo creo que Todo el mundo Estamos de acuerdo Sí, lo que ocurre Es que estaban Todas Estas proyecciones Y luego se echaba La culpa Un gobierno A otro típico Cuando Cuando además Esta economía Se recuperó Vamos a decir Como varias otras Pero de manera Muy Muy significativa Mostró una recuperación No sé qué vaya a pasar En este segundo trimestre Presente también Con esto de la De la De la pandemia Pero Se recuperó De tal manera Que es Tal vez La única economía Que mostró Recuperación Sin endeudamiento Bye Eso es Muy importante Porque Hubo economías Que se Que se endeudaron Hasta 30 mil Hasta 40 mil millones De dólares Sí, pero Espérame Espérame Déjame interrumpirte Ahí Yo diría que Así como tú dices Hay que tener paciencia Yo creo que esto Esto Lo vamos a ver El año que entra El año que entra Es cuando realmente Vamos a ver ¿Hizo lo correcto O no hizo lo correcto El gobierno En no endeudarse En el sentido de que Nos va a faltar dinero O sea Yo no veo que Los chelines Vayan a caer Del cielo Sobre todo Para tapar huecotes Que van a aparecer En la ley De egresos Vas a ver Acuérdate de mí Va a faltar Bueno Vamos a esperar Lo cierto es que El monto del presupuesto Es prácticamente similar ¿Sí? Al de este año O sea No hubo eso de recorte Es prácticamente similar Claro que hubiéramos esperado Que fuese mayor Pero no lo es Las finanzas públicas No están sometidas A una presión mayor De por sí Bueno Con esto de la baja De la recaudación Y el incremento Del peso de la deuda En términos De Del porcentaje de deuda Del PIB Por puro efecto estadístico Cae la economía Pues obviamente Porcentualmente La deuda Tiene una mayor Representatividad Pero eso En este momento Parece que no Incluso En esos términos Pues Yo creo que El gobierno mexicano Entra con muchísimas Dificultades Creo que No va a poder Cumplir varios compromisos No obstante No Creo que No se va No va a estar Tan presionado Como otras economías En este sentido Y entonces Tiene que ver Muy en particular Si la economía Norteamericana Mantiene Un nivel Aún Aún con el que Ahora tenemos De crecimiento No es altísimo Pero un nivel de crecimiento Porque sabemos Que Nuestra economía Está vamos a decir Atada Articulada A la economía Norteamericana Si vamos uno con otro Pero fíjate Estaba pensando ahorita ¿Crees que realmente El año que entra En términos Obviamente para el presidente Para Obrador Sea peor el 2021 De lo que ha sido El 2020 Yo creo A ver Yo Lo Lo único que creo Es que el primer trimestre Todavía va a estar Muy Este Pues Lleno De De Todas estas Incertidumbres De la pandemia Toda vez que Es Prácticamente Un hecho Que la vacuna Va a estar Hasta marzo Si Si bien va O sea Yo también creo Lo mismo Este Entonces Va a estar llena Todavía Esto Va a seguir El sistema El sistema De semáforos O sea Que la llena Nuevo Encerraditos Si Yo creo Que vaya a ser Diferente Francamente Porque Porque Vamos a decir Este Si esto se mantiene Un poco así Las fiestas Decembrinas Pues pueden ser Una bomba Entonces Hay que Hay que ser Muy mesurados Digo Sobrevivimos Halloween Que al final del día Yo vi que menos gente Estuvo participando Pero aún así hubo Menos Mucho menos Mucho menos Si 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 claro Pero lo que voy es En Se aguantarán ahora Para diciembre Por ejemplo Ya Ya Pues ya las primeras Celebraciones Que serían Este Las que se hacían Para El 12 de diciembre Ya empezaron a cancelarlas Ya dijeron que Definitivamente Obviamente Las cuestiones De la Virgen Guadalupe Pues todas las celebraciones Pararon Al menos en México Me imagino que aquí Va a ser lo mismo Ya ves que había bailes De matachines Si Si Va a ser claro Que Que Pues obviamente El sector Así Definitivamente Más afectado Va a ser el de turismo Y el de servicios Que tienen que ver Con alimentación Como restaurantes Como centros nocturnos Todo esto Va a ser más afectado Eso es definitivo Y aquí Y aquí Si hay que ver Bueno pues Que tipo de apoyo Podría estar otorgando El gobierno Y Muy directamente En este caso Si tengo que decir Lo gobierno estatal Porque pues Es que más vinculado Con este tipo De actividad No 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 Pero 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 Porque el estatal El federal También tendría que ¿No? Bueno Si Si hay algún apoyo Yo francamente No lo veo No Yo sé que no lo veo Porque tampoco le ve el dinero De dónde O sea Yo francamente No lo veo No veo de dónde Pero Pero este es un sector Donde muy Muy específicamente En Ciudad Juárez Es muy representativo ¿Sí? Y Entonces Que bueno Si hay que Encontrar Desde ya ¿No? Yo creo que Si ponemos las alarmas Hasta el 10 de diciembre A partir del 10 de diciembre Porque ya es demasiado tarde ¿Sí me explico? No Claro No De hecho te digo Porque en México Ya Ya ves que hay Peregrinaciones Y todo Ya empezaron a A restringirlas Ya van a decir Que no No va a haber O sea Ya de antemano Estaba previendo El gobierno capitalino Que simple y sencillamente Pues no se puede Este tipo de fiestas No No se puede Sería una irresponsabilidad Permitirlo Y luego Hacerlo Entonces Sí Porque Se convierten En Burbujas Que luego Explotan Y luego dan pie A A Este Una expansión Más rápida ¿Sí? De la Y poniéndolo Esto en números Obviamente Hay muchísimos Que Que Como el día de muertos Simple y sencillamente Estaba leyendo Que Que Los productores de flor No se vieron tan afectados Porque lograron colocar En el mercado La flor Pero Los que estaban Normalmente Distribuyendo Las en panteones En este tipo De De Lugares Para Altares Pues obviamente Se quedaron con mucha mercancía Y hubo pérdidas Para ellos No, claro Eso Pero es una tragedia En ese sentido Es algo negativo Y en varios casos Una tragedia Para La población Para Sectores Económicos Bueno, pues Algo así Nos va a ir Con Lo del 12 Pero hay que Recordar que aquí No se trata De economía Sino de salud Y es lo que está imponiendo La dinámica económica Es como Como hemos comentado No es un ciclo Esto no es No es un problema De ciclo económico Que luego Este Se debe tratar Diferente Aunque hay medidas Relativamente similares En términos de Medidas antichoque Pero Pero no es un problema Cíclico Es un problema De cierre Es un problema De congelamiento Es un problema No, claro Atípico Vamos a decirlo Pero Y que está determinado No por un tema De productividad No por un tema De rentabilidad No por un tema De empleo Sí Está determinado Por un tema De salud Claro Y ese es un problema Que sí Mira Yo Viéndolo así Yo creo que el problema Más grave sería En diciembre En diciembre Porque hasta ahorita Obviamente Ha sido todo Un problema muy grave Pero hay muchos Muchísimos negocios Que dependen De la venta Que están haciendo A lo mejor En diciembre Así que Bueno Yo espero Que el gobierno Esté consciente De esto Yo espero Que se vaya A tomar cartas En el asunto En alguna forma Yo no estoy diciendo Que les regalen dinero Pero bueno Algo podrán hacer Yo creo que sí Debe haber un tipo De apoyo Y sobre todo Con el propósito De proteger El empleo Claro Principalmente Sí porque imagínate Simple y sencillamente Personas que Trabajan en restaurantes Como los meseros Están regresando De un semáforo rojo Se van a un amarillo Están apenas trabajando Empiezan Y que además Sabemos que varios De ellos pues Trabajan en condiciones Muy precarias De protección Y de salario Claro Dependen mucho De las propinas Yo creo que el mejor De ellos Ganará el mínimo O sea El que esté en la mejor Situación Porque tendrá A lo mejor Un patrón consciente Que está Haciéndolo cotizar En algún sistema De salud Y pagando el mínimo Pero normalmente Les ponen Las propinas Y ahora Hazle como puedas Entonces sí Está fuerte Pero bueno Oye Entre otras cosas Yo creo que La nota del día Lo que está así Para donde voltees Biden y Trump Que era lo que Platicamos ahorita En el comercial Este Sí Nos está diciendo Me señalaste Y fíjate que Nos está poniendo a corte Estoy viendo la hora Ah ok Porque te puso aquí Vamos a corte Bueno Vamos a corte Y ahorita regresamos Con este tema Presente a las elecciones Que se llevan ahora En Estados Unidos ¿Viste la hora? Porque en cuanto señalaste Apareció el Y si ibas a tocar Un nuevo tema Dije no Nos van a cortar Sí no Nos lo van a cortar Se me hacía raro Que Arturo No nos hubiera mandado ya Pero Pero como Siempre está muy Muy pendiente Entonces ya Ya lo está Puso listo Ok Oye Este ¿Qué te iba a decir? Entonces vamos con lo de Biden Y con lo de Trump Ahí está bien Sí Y las Yo tengo mis dudas Ahí Luis A ver si tú me las despejas Eventualmente Sí Obviamente Yo acá estoy seguro Que hoy no va a haber ganador Así te la pongo Hoy no va a haber Obviamente Se van a tener que Que ir a los conteos Este Para los votos De los colegios Y a lo mejor lo tendremos Mañana o pasado Pero Si Trump Renegara ¿Qué efectos Crees que le traería A una economía Como la de Estados Unidos? Yo tengo Yo creo que ya pasó Mira Ya ha ocurrido En Estados Unidos Acuérdate de cuando Ganó precisamente Este George Bush Ok Ah claro Cuando se fue Cuando Este Cuando hubo Una Pues no sé Una serie de situaciones Incluso a veces Parece ser que está Evidentes En algunos sentidos De 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 fraudes O Y que Estuvo Durante Una o dos semanas La polémica De si De si se iban A juicio O sea ya pasó Y Y este Pues sí Sí puede ser Que Que Los mercados Se Se Note Pero eso En En Algunos Sentidos Si te lo Digo Por lo menos En ese Corto Plazo De De Refriega Va a favorecer A México Ah claro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entran Capitales para Caprio Ya lo hizo O sea Este día Este día De repente Se empezó a apreciar El peso Un poco De capital Vamos a decir Porque hay capitales Seguramente Que están entrando Para protegerse Entre comillas ¿No? Claro O la gente Llegada a Trump ¿No? Metiendo el dinero A México Para salir Corriendo Pero Yo creo que La economía De México Digo de México Perdón De Estados Unidos No responde Como en términos La de La de Estados Unidos Pero bueno Estamos Este Regresando aquí Al programa Ya me está indicando Arturo Y estábamos Como estaba Escuchando usted Algunos comentarios Precisamente De algunas polémicas De algunas polémicas Que pudieran Suscitarse En caso De que ocurrieran Determinados sucesos En las elecciones De hoy ¿No? Por ejemplo Como habrán notado Seguramente En los medios Están por todos lados Hablando De las elecciones Y el transcurso Que están teniendo Las elecciones Durante el día Pero uno de los puntos Importantes Es que en Washington Particularmente Están tapeando Por ejemplo Las ventanas De los restaurantes De hoteles Esperando Digamos Pues Hagan de cuenta Manifestaciones Tipos como las que Tenemos nosotros En el Zócalo Donde hay Vándalos por todos lados ¿No? Entonces Eso no se veía En Estados Unidos Desde hace mucho Donde en unas elecciones Se esperara Pues Alboroto Vamos a decirlo O O O Manifestaciones Que pusieran en peligro Bueno Pero yo Yo en este momento Confío Es decir Tengo una expectativa Más Más bien De que Pues sí Hay esta situación Que tiene mucho que ver Con prensa También Con Con Dime y Ciretes Pero que a final de cuentas No va a ser más que Un Dos Tres días máximo De De incertidumbre Y de Yo en ese En ese sentido Así lo veo A menos que En una eventual Si es que Ocurre en una eventual Derrota Del presidente Actual De los Estados Unidos Pues este Decide De judicializar La elección ¿Sí? O declarar Su presidente Legítimo ¿No? Bueno Hacer lo que Lo que quisiera Pero francamente Aun cuando es complicado Entender El El proceso electoral En Estados Unidos Porque es muy diferente Al nuestro Y el Y lo que son No solo el voto popular Sino El Voto electoral Que son distintos Aun así Creo Que Vamos a Ir viendo Una elección Relativamente Tranquila A final de cuentas No Claro Al final Ahorita la estás viendo No hay No hay mayores incidentes ¿No? El asunto está Cuando Lo que hablábamos En el comercial Que en un momento dado Se fuera la incertidumbre Que hubiera pasado Con los mercados O que hubiera pasado Con Y bueno Sí Sí se va a tardar Porque Sobre todo Porque hay una serie De votos por correo Y votos anticipados Que luego se van a tener Que contar Sí Si tú Viste la cifra De votos anticipados Creo que Llegó a una cifra De 86 millones De votos Que es O sea Más de los votantes De México Que tienen derecho A votar en México Imagínate Que todos hayan votado Anticipadamente Bueno Pero muchos La hicieron En la Electrónica Bueno Dependiendo del estado ¿Verdad? Es dependiente Porque también Hay que recordar A quienes nos escuchan Que no es como Nosotros Que tenemos como Convenios Y hacemos muy homogéneo Todo el proceso ¿No? Allá cada estado Define La forma Como Se hace la elección Claro Como lleva la elección Y entonces Obviamente Como tú dices Hay que contar Y 80 Ya estaban diciendo Que se habían cerrado En 100 millones Y estaban esperando Otros 100 millones De votantes Hoy más o menos Creo que sería histórico Y si habla De que por primera vez En muchos años Despertó el interés ¿No? Digo Con toda La manera en que Se polarizó Las cosas Yo creo que cargaron Cargaron las cuestiones Para que se Se pusiera en el ambiente Esto ¿No? Y la gente Sí está votando O sea Al final Está votando A ver Qué va a pasar Quién sabe Cómo está Obviamente Pues las Y aquí Pues hay que Hay que recordar Que Presente Por los usos horarios Y Estados Unidos Tiene hasta cuatro Si mal no recuerdo Distintos Cuatro horas Distintas Por región Bueno Fuera de Hawái Incluso De De Alaska Pero que Estados que aportan Una gran cantidad De votos electorales Como el en California Pues salen hasta el final Sí O sea Ellos Dan el resultado Después Que Estados como Los que están En el Atlántico Claro Entonces También para no Este Ser cautos Todo el mundo Tiene que ser Cauto ahora Y bueno Más en estos tiempos ¿No? Que Fíjate que Es cierto Ese consejo Yo creo que es el mejor Que podrían tomar Esta semana Al esperar el decreto Que hoy en la tarde Es Que tranquilos Vamos a ver las cosas Que si Trump O Biden Tranquilos De todas maneras Va a haber un ganador O sea No No pasa esta semana Sin que lo sepamos No pasa nada Y exactamente Y tampoco es que nos vaya No sé si Bueno Cambiando un poco El tema Pero todavía Que tiene que ver Con presencias Imágenes Incluso electorales Pero Sí le da seguimiento A las encuestas A La encuesta diaria De Metovsky Bueno Al seguimiento Sobre la popularidad Del presidente Que bajó ¿No? Un poquito Pero bajó No, no, no Bueno La última semana Medio punto Pero Es muy Llama Llama mucho la atención Que En esa En esa Solo en esa encuesta El máximo De popularidad Que alcanzó el presidente O de acuerdo Porque está de acuerdo Con lo que hace el presidente Y no sé si llamaba La popularidad o no Fue del 67% Llegó a bajar Hace tres meses Al 45% Y ahora Está en un 57% Está Solo a 10 puntos De su máximo Y en esta última semana Vamos Vamos a decir Que se mantuvo Fijo Bajó Cinco puntos Pero es Prácticamente Mantenerse O saber Qué pasa Después Claro No, digo La verdad es que yo Yo sí Miré con pronósticos Reservados Los números dan Obviamente para Biden Pero te digo La vez pasada Tenía menos probabilidades Es Trump Y dio la sorpresa Entonces ahora No vaya a ser Que también De la sorpresa Entonces digo Bueno Al final del día Este Pues los que tengan Derecho a voto Pues que voten Están en tiempo No No importa Que candidato Pero pues obviamente Que ejerzan Ese derecho Que tienen Para manifestarlo Pero bueno Aquí en México No nos queda Más que esperar Y yo creo Que independientemente De quien sea No le va mal A México Lo peor Que nos podríamos Hacer desesperado Era cuando Ganó Trump Pues todo el mundo Pensó que le esperaba Cuatro años A México De terror De que íbamos A ir mal Y al contrario Ganó Obrador Y resulta que Trump y Obrador Ya sabes Que sacaban la lengua O al menos Obrador Y resulta que hasta Este Guardia Nacional Le puso Entonces No hubo mayor problema Se renegoció El T-MEC En términos Pues favorables Para los tres países Entonces No creo que haya habido Tanta situación Como Se estaba augurando Que inicialmente Si parecía que era El fin del mundo Así Fíjate que Ya sacando cuentas Yo no sé Cómo no nos hemos muerto De estrés Con tantas Noticias Entre el COVID Elecciones Que va a ser esto Y ahora Por qué lo hacen Y ahora Resulta que Con este frente También Que Que te iba a comentar Las semanas pasadas Nada más que ya no tuve tiempo Precisamente De esta unión De gobernadores Que Quieren salirse Del pacto fiscal Obviamente No lo van a hacer Y obviamente Ya están en pláticas Y obviamente No lo van a hacer Pero que nunca Habían Amedrentado O Habían Asusado Al gobierno federal Con ese tipo De amenazas Eran que esas cosas Eran impensables Eran impensables Simplemente Pero yo lo veo Como Como Mucha política Porque Vamos a decirlo En los términos Más llanos Claros Y crudos Que se pueda Durante mucho tiempo Todos los gobernadores Son políticos De tiempo Si En este momento Si no No son de primer No es que aparecieran De así De la noche De la mañana Y tienen mucho tiempo Nunca cuestionaron El pacto fiscal Que se dio Con Calderón Que es el que Están cuestionando Actualmente No lo cuestionaron Y Por otra parte Este En su papel Como gobernadores Yo no les vi Que hayan hecho Una propuesta Al gobierno federal Anterior O al actual Porque algunos gobernadores Tienen tiempo Más que este Para hacer una reforma fiscal Si me explico Es decir Entonces Que de repente En esta manera Bueno Que bueno Que ocurre algo Que bueno Que ocurre algo Que es Bueno Tenemos que revisar Todo el sistema fiscal Porque si Si puede haber Una batalla perdida De Del gobierno federal Actual Es El no lograr Una reforma fiscal Y no lo veo Así pronto En la agenda Pero 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 es Es Y yo creo que sería Una de las principales Batallas perdidas Una batalla Que perdió Y que creo Que ni siquiera Quiso iniciar Fox Que perdió Y que ni siquiera Quiso iniciar Como tal Calderón Tampoco Peña Nieto ¿Por qué? Porque no les conviene En la perspectiva De una administración Central No 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 les conviene Es increíble Entonces Cuando estás Cuando estás En la oposición Por decirlo de alguna manera Este No No Este Si está mal El pacto fiscal Cuando estás En la oposición De Central No Pues este Esto es lo que No claro Cuando te cae el dinero No lo cuestionas De donde Entonces es como A mí me parece Algo muy politizado Pero Que espero Que aún así Que esté politizado Que Tenga frutos Y tenga frutos De la construcción De un nuevo sistema De un nuevo modelo De distribución fiscal En el país Más justo O más equitativo Así es Totalmente Totalmente Es decir Por ejemplo Yo creo Que los municipios Deben de De ser favorecidos Por el consumo De su población Por lo tanto Debe distribuirse IVA Dentro de Parte del IVA De distribuirse En los municipios Donde se consume Me parece algo Muy normal Y claro O sea Yo creo que Se le debe dar Mayor capacidad A los municipios Para el cobro De ciertos impuestos Porque los municipios Están francamente Descapitalizados ¿Sí? Los municipios También viven El centralismo Como en los gobiernos De los estados Eso también Tenemos que decirlo El centralismo Sí Entonces Hay como Muchos De discursos Confusos O de doble discurso Por otra parte O de politización Electoralización De todo este tema A mí Yo estoy convencido De eso Sin embargo Si de esto Sale algo Bueno Sería muy conveniente Sobre todo Porque sí Insisto Y lo voy a decir Otra vez Yo creo Que sería Una batalla Perdida Del gobierno Federal Si no Hay un nuevo Modelo De distribución Fiscal Julio Pero Bueno O sea A ver Yo coincido contigo En esa parte Necesario Pero Qué tan Tan relevante Es hablar Ahorita De eso Obviamente Es relevante Porque lo ponen Los gobernadores Porque se ven Afectados Obviamente Ya por ese Por ese dinero No está llegando En las proporciones Que querían O que decían ¿No? Pero Pero realmente Yo no creo Que sea El tema Tal vez Será el tema El año que entra Cuando empiecen a ver Que los números No cuadran Pero esos temas Pero esos temas No son temas Que puedas resolver De una semana a otra Si ya está el tema En Aún cuando En estas condiciones Bueno Puede haber Equipos de trabajo Este Haciendo reflexiones Propuestas Previas Pre proyectos Si me explico Porque no es algo Que se resuelva Así O sea Ahora si es el tema Y ahora si es conveniente Entonces empecemos A discutir Disculpa Puedes discutir Desde ya O sea No tienes por qué Sí Pero nombre Una comisión Y te lo enfrían De todas maneras Pero bueno Oye Este Nos vamos a corto Está mandando aquí Arturo Volvemos Rápidamente Te digo Que Esos temas Realmente Yo sí Creo que te los enfrían Tiene que entrar ahí Algo fuerte Y yo no creo Que Que esto sea El motivo Lo que querían Estos gobernadores Era sentarse A hablar Hablar con Obrador Ya lo lograron Ya vas a ver Que se acabó El tema Ya se acabó La situación Yo no vi Que ya estaban Sí Ya están en pláticas Pues ya mandaron Una carta Y ya quedaron Que se iban A sentar Estaban digamos En acuerdos Y al menos Estaban coordinando Eso Lo que pasa Es que siento yo Que se había polarizado Mucho Ya ves que Obrador decía Que no era Pues de simpatizar Muchos de los gobernadores Entre ellos Corral Ya esa Corral no lo invitó Al evento En el caso De Guadalajara Pues al gobernador Directamente le dijo Que Alfaro que no era Santo de su devoción Y en ese sentido Ahí sí le doy La razón A Obrador Pero también siento Que tiene que comportarse Un poquito más político Para respetar la investidura Del otro Pues si te cae bien O te cae mal Pues sí Pero es Bueno sí Crear ambientes De Diplomacia Claro Claro O sea Imagínate Que alguien vaya Finalmente No es en la prensa Donde vas a dirimir Nada O sea Es en la toma de decisiones Y en la toma de decisiones Vas a decirle a alguien Lo que tú piensas Claro Imagínate cualquier persona En su trabajo ¿Sabes qué? Yo no me siento en esta junta Con esta persona Porque me cae mal Ahí nos vemos O yo no invito a México Pues qué es eso No se puede No se puede Ahí sí siento Yo le doy la razón A Obrador En cuanto a que Pues te cae mal O sea Hay gente que Pues sí Definitivamente No es santo De tu devoción Pero también tienen que ver Que no es Obrador Es el presidente de México Y no es Alfaro O no es Corral Es el gobernador De Chihuahua Y el gobernador De 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 Jalisco ¿No? Entonces Ahí es donde Siento yo Pero Pero bueno Lo que pasa es que Las trasbambalinas De estos No sé Que se haya presentado Porque también Puede haber Como se ha dicho Que haya acuerdos Claros Y todo Y de repente Se quiebren Y eso ya hace Romper mucho Sí La diplomacia También implica Respeto a acuerdos Y yo no sé Qué tanto No claro Pero bueno A ver Estamos aquí De nuevo en el aire Platicando con Luis Enrique Gutiérrez Casas Y un saludo Emanuel García Y estamos hablando Precisamente ahorita Que estamos volviendo El corte De De esa relación Que estaba teniendo Obrador Y este pacto fiscal Que Pues están pidiendo Vamos a decirlo De una manera muy suave Su Revisión De ese pacto fiscal Para decir Que andaban Con ganas de salirse Del pacto fiscal Los gobernadores Poniendo En jaque Al gobierno federal O al menos Esa era la La perspectiva Y decíamos Precisamente Que a lo mejor Uno de los puntos Eso lo comentaba Yo a Luis Enrique Que no era correcto Por parte de Obrador Era pues Pues Ventilar Esta relación Que tenía con los gobernadores Y decir Pues simple y sencillamente No me llevo bien Con Alfaro El presidente El presidente El gobernador De Jalisco O como en el caso Que ocurrió aquí en Juárez Que vino Obrador Y no invitó A la inauguración A Corral Sin respetar Digamos La investidura Y llevar De una manera más política O más democrática Más diplomática Perdón La relación que se tienen Porque al final del día No tienen que ser compas Digo Si los que son compadres No se hablan Ya a veces Cabada Con el gobernador Que son más Son más allegados No Sigue habiendo Hay un distanciamiento Ahora imagínate Aquellos que de plano Nada más se ven Para criticarse Y andarse peleando Pues obviamente La que la llevamos ahí Somos los ciudadanos De a pie ¿No? Porque no No es correcto Que tengan esta situación Pero al final Pues Digo ¿Tú crees Realmente A ver en tu opinión Luis Si realmente Este pacto fiscal Así como está ahorita ¿Realmente crees Que los estados Principalmente los del norte Están poniéndole más Digamos que A la canasta De los huevos O esa canasta Más huevos Que los otros estados O sea Que realmente No es equitativo Mira yo creo que A ver primero Hay una Hay una Ecuación Hay una serie De ecuaciones Que Que han sido Que fueron aprobadas Por todos Y que tienen que ver Con indicadores Como el número De población Lo que aportan Todo esto Y a partir de ahí Se hacen los primeros cálculos Para distribuir Eso es en principio También Está claro que Dependiendo De la etapa Dependiendo De las relaciones Muchas veces Algunos estados Incluso ricos Reciben más Para ciertas Actividades Por ejemplo Infraestructura Que lo que pueden recibir Otros estados Entonces El anunciar Así de manera Muy simplista Damos Cien pesos Y nos regresan Y decir Porque Vamos a revisar Cómo está todo el país Porque seguramente Ahí hay varias respuestas También Cómo Cómo se Se Ha gastado Gran parte Del recurso público En grandes infraestructuras Y eso También tiene mucho que ver Sí Porque grandes infraestructuras Se han Obviamente Se han financiado Con presupuesto público Pero aparte Y por regiones Y hay que reconocer Hay que acordarse Que una de las grandes regiones Que recibió Significativo recurso Durante Diez años Y ha seguido recibiendo Es la del bajío Entonces bueno Vamos a ver Cómo está Realmente esto Porque Puede haber Podría salir Tiro por la culata Algunos Algunos estados Algunos gobernadores ¿Verdad? Y algunos gobernadores Como decía Como decía Si revisamos Me sale de viendo ¿No? Como decía Obrador Sí Es cierto eso Pero también Es que yo creo Que es complicado Es el mismo principio Que siempre Siempre se quejan Cuando pagas impuestos Pagas impuestos Y sientes tú Que te están despojando a ti Y le están dando al otro Más de lo que merece Y te están quitando Más de lo que te deberían De quitar Pero yo reconozco Que cuando pagamos impuestos Es una mera sensación No estamos viendo También muchas de las cosas Que tenemos que Revisar Yo no sé si realmente También estos estados Porque es un Clamor general Aquí en Juárez Si en Juárez Hubiéramos hecho una consulta Para ver si Seguíamos en el pacto fiscal En la consulta Nos hubiéramos Pero mira Yo lo tengo que decir Con esta También con esta claridad Es cierto Si en Juárez Pagamos impuestos ¿Por qué no vemos A la ciudad No solo recibiendo Sino Con Capitalización Acumulación de infraestructuras Buenos equipamientos ¿Sí me explico? Claro Bueno Pero es que también Tenemos que grabar A la actividad económica Y el municipio Tiene que recibir beneficios Por ejemplo De la industria maquiladora De beneficios directos Al fisco Y por impuestos No meramente por donaciones Exacto Exacto Totalmente O sea ¿Por qué tiene que ocurrir así? Porque es la única forma Como le damos Vamos a decir Capacidad De largo plazo Para la planeación Y la gestión sustentable A un municipio Entonces sí Le decimos al gobierno Envíanos Todo lo que te damos Bueno Primero que es todo lo que dan Pero Y finalmente Porque hay alguna Una industria Que no paga un impuesto A la ciudad Por todo esto Yo Yo Lo pondría en ese sentido Es decir No significa hacerlo Ya También significa Ponerlo en la mesa Para valorar Por qué razones Un municipio Como Juárez De manera sistemática Ha sido deficitario ¿Sí? Y de manera sistemática Ha tendido A No 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 puede responder No tiene capacidad De respuesta A los retos Del crecimiento Claro No Y al final es cierto Las necesidades Que tiene el municipio De Juárez Obviamente Son muy diferentes A otros municipios Y en este caso Nosotros requerimos Mayor Dinero para capital De largo plazo O sea Entiéndase un puente Que ese puente No se puede hacer En un año Ni con el dinero Que se capte En un año ¿No? Entonces obviamente Tenemos que recurrir Al financiamiento Y En el mejor de los casos Yo creo que Si Se pudiera Hacer este tipo De No quiero utilizar La palabra Fideicomiso Ya ves que estás Muy satanizado eso Ahorita Fideicomiso Pero si se pudiera Generar figuras Similar como el Fideicomiso Que tenemos Así de los puentes Podrías tener Digamos Mayor facilidad O tendrías Que tener Proyecciones Más claras Digamos Para el municipio Para generar Esos bienes Que hoy Que hoy en día No se puede Pues prácticamente Está Yo creo Mira Sin ver los números Del municipio Debe estar seguro En un 80-20 Donde El 80 Se está yendo En la nómina Y el 20 Se está yendo A estructuras Bueno Pero ese es el Destino del gasto ¿No? Sí Más o menos Ese destino Pero a lo que A lo que yo voy Tú no puedes Cambiarlo A menos que Bajes obviamente La nómina del municipio Que no va a ocurrir ¿Sí? No va a ocurrir Porque te voy a decir Es que un municipio Requiere este personal Pero en la infraestructura No podemos Nosotros postergarla ¿No? Hasta que tengamos Dinero O hasta que Los presidentes Municipales Tengan un guardadito Hasta que lleguemos Al quinto presidente Municipal Y ya saque el dinero Para hacer una Infraestructura grande ¿No? Entonces yo creo Creo que si Como tú dices Se generara un Fideicomiso O se grabara Algún tipo de impuesto Para que lo recolectara El municipio Tendría mayor claridad Para hacer ese tipo De Proyecciones Yo creo que Fíjate que uno De los grandes Perdedores En nuestra Nuestro sistema Es el municipio La figura del municipio Y en el caso De los municipios De la frontera Yo creo que Perdemos por más Porque son ciudades Grandes Pero tratadas Como si fueran Chicas O sea Al final El caso Puede ser Tijuana Allá en Baja California Como es el caso De Juárez Aquí en Chihuahua ¿No? Que la capital Sigue siendo favorecida Por ser la capital Y el otro Municipio Pues Visto Como Pues como El chiquito De la familia Cuando realmente Es el que Ya no trae zapatos Ya Pues como Ya la luz Ya ni hay luz ¿No? O sea Que tenemos que estar Discutiendo un financiamiento Para la luz Oye Pero si eso era algo Que no necesitamos Un dinero especial Pero bueno Pues así como lo que Vean Oye A ver Tú Antes de que nos vayamos Porque ya nos queda Poquito tiempo Tu pronóstico Biden o Trump De una vez Miro al aire Bueno Yo la verdad No le he dado Mucho seguimiento Al tema electoral En Estados Unidos Pero Pues más bien Si me preguntas Por una preferencia Pues yo Yo sí quiero que Gane el candidato Demócrata Me parece que sería Mejor Pero Y además Sí Lo que sí entiendo Lo que he leído Sobre esto Es que tiene La mayor probabilidad De ganar No claro Bueno ya Ya esas probabilidades Olvídate Ya 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 hoy en día Esas cosas no cuentan Cuenta lo que Lo que Y tú Tú ¿Quién quisieras? Pues es que yo Yo en realidad Coincido contigo O sea Biden Evidentemente Pues Trump Siento que es una figura errática Ya sabes como quién ¿No? Aquí en México En el gobierno federal Este Pero Pero también hay que ver que Yo me sorprendo Tanto en Estados Unidos Como también luego en México Que los sistemas Son más fuertes Que incluso estas personalidades Que no han podido Tirar un sistema Como tal Es decir Puedes poner una persona Que estaba viendo El número de mentiras Casi seis mentiras diarias Se estaba aventando Este Trump Principalmente en términos económicos De migración Y ahora con lo de la pandemia Y sin embargo la gente le creía Y no pasó a mayores ¿No? Los mercados no han pasado Digamos a mayores Igual el caso de De Aquí en En caso del Ejecutivo Que no es necesariamente Lo que esperábamos O lo que De una manera Este Hubiéramos Querido Pero tampoco le ha ido mal Al país ¿No? O sea Tampoco En cualquiera de los dos Entonces yo Yo sí creo que va Miré yo por Biden Pero Al final del día Pues Hay que reconocer Que el sistema funciona En los dos lados No Eso implica entonces Que las instituciones Son fuertes ¿No? En el caso de Estados Unidos Sí Yo tenía mis dudas En México Pero Te digo Pero yo no he visto Ninguna tragedia Ni nada Exactamente O sea exactamente Yo hubiera pensado Si me lo hubieras preguntado Eso hace dos años Y te hubiera dicho En Estados Unidos No va a pasar nada Porque hay instituciones fuertes En México Tengo mis dudas Pero hoy en día Realmente veo que en México También no hay tanto Y que tampoco es la intención De En este caso De un gobierno federal De destruir esas instituciones O sea está claro En palabras En palabras De Peña Nieto ¿Verdad? Nadie se levanta Pensando Cómo perjudicar un país O sea También pienso lo mismo También pienso lo mismo Pero Pero Así como Como no queriendo la cosa Muchos lo han logrado O sea Si no portillo O sea Échale nada más Portillo Cómo puedes destruir un país Y él te puede dar O te podía dar la receta Pero Pero Yo creo que Que Lo importante es que el sistema Al final funcione ¿No? Yo también no voy por Biden Pero Pero sí que Que Yo no creo por ejemplo En este caso Que Biden o Trump Hagan una diferencia En la manera en cómo Lleva las relaciones México y Estados Unidos No creo que se cambien Drásticamente Como Bueno Por lo pronto Que haya Una Una Menor acoso Por decir así Discursivo Incluso En la política pública A los migrantes Eso ya sería una gran ventaja Sí O el muro ¿No? De que Cada vez que era campaña Ya sabías que cinco Vestían El muro De México Y todo Pero bueno Ya vimos en qué quedó Toda la historia Todavía Evidentemente Esto todavía no se acaba Entonces bueno No nos queda A nosotros Para Más que despedirnos También Decirles que Obviamente Tanto las elecciones Como Estados Unidos Pues todavía Haber mucho tema Al menos estos dos días Va a estar escuchándolos Y que estén pendientes Hoy en la tarde Del decreto Sobre todo Que estén tranquilos No va a haber Nada de Apocalipsis Que van a cerrar Las tiendas Ni nada Sino simple y sencillamente Hay que estar pendientes Y no salir a la calle Es una gestión Se está gestionando Esto Claro Yo creo que lo más difícil Es eso No salir a la calle Porque la cuestión de salud Es más grave Incluso que lo que está Proponiendo el decreto Para bajar la movilidad Y no al revés Entonces Sin otra cosa Pues nos despedimos Y nos escuchamos La próxima semana Mañana aquí con Alejandro Hasta luego Pues bien Listo Don Luis Bueno Entonces nos vemos señor Órale pues Nos vemos Nos vemos Nos vemos Sale Gusto en verte Venga 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 Gracias por ver el video.